Una de las fechas que los mexicanos aguardan con gran emoción es el próximo 15 de diciembre, fecha en que según el exrepresentante de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, el cantante reaparecerá ante los medios. Los famosos que se han posicionado al respecto coinciden en que es posible que el divo de Juárez siga vivo, pues además de que las fechas en que se hicieron los movimientos respectivos al traslado y cremación de sus restos no amarran, hay quienes aseguran saber su ubicación y hasta haberlo visto. Tras la incredulidad de la población, el exrepresentante de Juanga comenzó a mostrar audios de fechas recientes en los que supuestamente se comunica de viva voz. Una de las personalidades del espectáculo que se ha encargado de dar fe de tal información es la conductora y periodista Marta Figueroa, quien en el programa Con Permiso mostró ante el público estupefacto una foto que supuestamente comprobaba que, cuando el río suena, agua lleva. Marta Figueroa contó el rumor que ha circulado en redes de que Juan Gabriel vivía en una de sus casas en Morelos, sin embargo, reveló que dejó de vivir ahí después de un tiempo porque la gente estaba comenzando a enterarse. La fotografía que mostró Marta muestra al supuesto Juan Gabriel de espaldas, con su característica forma de vestir, de camisa y pantalón blanco, y una gorra. Aunque el personaje aparece de espaldas, llamó la atención que el modo de pararse, la forma de cuello y cabeza, además de la altura, efectivamente corresponden a los del divo de Juárez. Sin embargo, habrá que esperar unos cuantos días más para que Juan Gabriel haga acto de presencia, en el peor de los casos, que Joaquín Muñoz explique de qué se trató todo. Cabe recordar que recientemente el hijo menor de Juan Gabriel explicó que el cantante no está vivo, aunque agradeció que los mexicanos sigan recordándolo con cariño e incluso tengan la esperanza de volverlo a ver. Con información de la verdad y tribuna fotografías tomadas de Tabasco y YouTube, Juan Gabriel Fans Club. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias!